¡Buenas, buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, banditas? Bienvenidos a otro episodio más del canal. Ya ahora sí, adentrándonos un poco más dentro de Series 3 o Regulación C, tenemos una idea un poquito más clara de cómo se están moviendo las cosas y también del metajuego que se está comenzando a forjar. Mismo que, por supuesto, no es de sorprenderse, en gran mayoría del caso está forjándose alrededor de los legendarios arruinados. Ya para este punto todos habremos perdido alguna vez contra Dragonite y sus cabezazos locos y el buen Chimpao. De igual manera que la arremetida especial de Chiyu y Flutterman haciendo explotar a todo en turno 1. Por otro lado, Tinlu y sus fisuras locas y claro, siempre está Wushion y sus Drenadoras, Tóxico y Stahl de toda la vida. Como tal, el día de hoy les traigo 4 conceptos, 4 Pokémon diferentes que pueden contrarrestar bastante bien a los legendarios arruinados. Cada uno cumple un rol específico, por supuesto, y estos pueden ser encajados en diferentes variedades de equipos acorde a las necesidades de ustedes. Entonces espero que sea al agrado. Sin más, comencemos. Como primer pick tenemos a Bronson. Bronson me parece que es un Pokémon bastante interesante porque no solamente parcha bastante bien el cometido de Chimpao Dragonite, dado por su natural tipo acero y que la mayoría de estos gatitos, de estos hurones o lo que sea. A todo eso sí, seguiremos discutiendo la idea de la biología de Chimpao. ¿Qué es para ustedes? Algunos se van por la idea de que es un hurón de hielo con los colmillitos grandes, otros creen que es un tigrillo de dientes de sables, otros piensan que son los dos. Entonces vamos a ver qué mismo piensan que es Chimpao. Pero bueno, volviendo al tema, tenemos a Bronson, que es un Pokémon que parcha bastante bien ambos matchups. Tanto los de Chimpao Dragonite como los de Chiyu y Flormain. Bien, este de aquí. Pero bueno, volviendo a lo importante, tenemos primero a Bronson, entonces que parcha bastante bien a los matchups de Chimpao Dragonite, de igual forma que los matchups de Tinglu. Chimpao usualmente suele cargar movimientos como Soccer Punch, golpe bajo. Y haciendo los cálculos con esta repartición que este animalito tiene, voy a llegar a sobrevivir tranquilamente el golpe bajo, incluso de uno que sea Life Orb. Porque hay unas cuantas versiones de Ladder, no exactamente torneos, pero sí de Ladder que suelen llevar golpe bajo y Life Orb a su vez, la vida esfera, para potenciar un poco más el daño de ello. Con esta repartición Bronson puede llegar a sobrevivir eso tranquilamente. Ahora, si es golpe mordaza, que creo que se llama Trow Chop, este de acá por otro lado es un poco más problemático. Si es que no tiene vida esfera, lo vive siempre. Si es que tiene la vida esfera, va a pasar un poquito mal y va a necesitar el apoyo de algo más para que pueda llegar a sobrevivir el golpe. Pero son escenarios un poco más rebuscados, ya que no se suele utilizar tanto los Chimpao de esa manera. De cualquier forma, Bronson junto con cualquier otro compañero que pueda jugar dentro de TR, dígase un propio Team Glue, dígase de repente un Ironhands o cositas por el estilo. O no necesariamente dedicados a Trick Room, sino netamente Pokés que puedan pues también jugar con una speed intermedia o neutral, que no sean exactamente veloces. Entonces, pueden jugar dentro del espacio raro, pero más allá de eso, el Bronson ofrece el tema muy aparte del espacio raro, que puede ser útil también contra cositas como Holmilargo o Taylon, Garchomp-Taylon, que se ha estado viendo. Tiene el respectivo Body Press, la plancha corporal creo que se llama. Este, cual puede ser capaz de darle un one hit que yo, sólido y completamente limpio a Chimpao, además de crecer las defensas gracias a su defensa férrea, que le da un buffo de más 2. Haciéndolo poco más inmovible ante el dúo Chimpao Dragonite. Girobola, por otro lado, es fantástico para lidiar contra Floor Remain. Estuve haciendo calcs y aparentemente el Bronson no necesita absolutamente nada de investment en ataque ni nada por el estilo para lograr darle el one hit que yo a una Floor Remain. Incluso si esta es de las más gorditas, las versiones que son 140 HP, 244 de ataque especial, es muy capaz de darles el one hit que yo directamente. Entonces, con esta repartición pueden sobrevivir lo que les comentaba de Chimpao. Por el lado especial simplemente está optimizado con un punto de salto y este de aquí puede llegar a tanquear bastante bien los Shadow Balls de una Floor que no tengan modificadores de daño tan grandes como un Specs o algo por el estilo. Entonces el objeto puede ser intercambiable, tanto pueden ser los restos como pueden ser también unas gafas protectoras, dependiente de qué enfoque tengan ustedes. Si tal vez tienen alguna otra cosa que lo pueda ayudar a recuperar vida al Bronson, digas en plan un este, podríamos decir un Among Us, un Uchien o cosas por el estilo que le pueda tirar bola de polen. O incluso algún compañero que de lleno tenga este Hill Pulse. Puede ser bastante útil también para que ustedes lleven un set con gafas protectoras en lugar de los restos. Finalmente, el Tera por igual siento que puede ser intercambiable. En mi caso opté por el Tera Fuego, ya que siento que puede ir un poquito mejor de la mano cuando se esté afrontando situaciones de Chiyu y Floor Remain. Tener como que esa neutralidad a los golpes de ambos. En el caso de Tinglu ya tienes el Levitate, entonces él poco o nada te puede hacer realmente. Este Tinglu, a lo mucho, si es que es por ahí esas versiones de Tinglu que tienen Payback, sería como que lo único que realmente te puede llegar a tocar. Pero por lo demás, Levitate te volvería un Pokémon con seteo anti-fisuras. Todos, bueno, ya sabemos lo feo que puede llegar a ser a veces que tengas todo seteado bien bonito y de repente, pum, un fisura y a dormir. Entonces Bronson me parece un pick bastante interesante. En Teras, como digo, puede ser fuego, puede ser de repente veneno. Por ahí tal vez incluso un Tera Hada, tampoco me disgusta la idea de... O por último un Terahua, un poco más tradicional, como para resistir mejor los movimientos de Chiyu. También, aparte de Levitate, tiene la habilidad Heatproof, el cual le da una resistencia natural a los movimientos tipo fuego. Entonces sí, hay cositas que se pueden hacer con Bronson. Así que es un monito que puede encajar en una diversidad de equipos. Que tenganlo presente. Continuando en la lista tenemos a Dashmon. Dashmon es un Pokémon que es bastante peculiar porque tiene una habilidad única. Esta habilidad Walk Big Body lo vuelve inmune a los movimientos tipo fuego. Y además en el proceso les aumentará su defensa física en dos niveles. Es bastante peculiar porque saben, Dashmon, esta habilidad y el typing natural que tiene lo convierte en el muro supremo en contra de este... De Chiyu. Por el lado siniestro no le puede agregar gran cosa ya que eres Tera Hada. Bueno, eres tipo Hada, perdón. Y por el lado fuego no te puede hacer absolutamente nada gracias a su habilidad. Curiosamente una forma de poder pilotear a ese animalito también es con tu propio Chiyu al lado. Dado que este puede tener el movimiento Lava Plum. No me acuerdo exactamente cómo se llama en español. Pero es ese movimiento el cual tiene un 30% de probabilidad de quemar y pega a todos los Pokémon que están a su alrededor. Incluyendo a tu compañero, en este caso el Dashmon. Entonces la estrategia sería sencilla. Tiras Lava Plum con el Dashmon al lado, te bufeas la defensa física y todo marchará bien. Entonces en el caso acá opté por un set soporte porque no sentí necesidad de meterle como que a movimientos. Estuve considerando un set con Howl. Que es un movimiento el cual sube el ataque de ti mismo y de tu compañero en un nivel. Y aparte ponerle Player of the Cantoña. Pero pensándolo bien dije, no, este perrito estaría más que todo para soportear. Gracias a su habilidad es una buena forma de, como digo, contrarrestar los juegos de Shiyu rivales. Por el typing natural que tiene y el acceso a Body Press también puede parársele decentemente a Shin Pao. Entonces está eso. Tienes acceso a Body Press de igual forma que lo tiene Brown Zone. Tienes acceso a Baby Doll Eyes. Ojitos tiernos, esto de aquí disminuye. Es un ataque con prioridad. Tiene una prioridad de más uno. Entonces es la misma que un Jet Punch, que un Quick Attack, que un Bullet Punch, etc. Pero lo que hace es disminuir el ataque del Pokémon rival en un nivel. Puede ser peculiarmente útil contra algunas de esas cosillas como el propio Chimpa había mencionado. Y evitar así que tal vez este logre tomar un Knockout en algún Pokémon importante de tu equipo. Tienes adicionalmente a ello Alarido y Protección. Una repartición simplemente optimizada con un factor de puntito de salto en temas de defensa para que escale bien con el Body Press. No sentí más allá de necesidad de eso. Porque no está como que armado para suipear, sino para contrarrestar y pegar también, en este caso, tanto a Shiyu como a Shin Pao. Maximizando la defensa especial en lo mayor cantidad posible, al igual que el HP. Ya que nuestro enfoque sería que el perrito tenga un poco más de durabilidad por ese lado, que es donde coge a tantito. Tera 0 es tal vez el Tera que se me vino a la mente primerito. Estuve considerando también la idea de Tera Planta, que sinergiza bastante bien con su habilidad. Al pensar en la habilidad de este Poké, estamos pensando un poquito también como que en la de Armarush o en la de Zerulech. Que también es la S-inmunidad al tipo Fuego. Y como tal, Teras que coincidan con esa dinámica puede ser bastante interesante. ¿Quién sabe? Incluso hasta un Tera Bicho puede ser bastante agradable pilotear para mantener igualmente esa resistencia a tanto a Shiyu como a propia Florer y sus movimientos Hada. Entonces hay formas y formas de mantenerse creativos con este animalito. Porque en general es muy muy bueno para lograr contrarrestar esa arremetida especial de Separa. Por el objeto puede ser los restos de igual forma. Puede ser una valla Sidra. Por ahí estuve considerando incluso la idea de olvidar los movimientos de soporte, ponerle cuadra a cobertura y hacerlo con un Santa Chaleco a salto. Aunque eso necesitaría probablemente un poco más de experimento. Pero sin duda lo volvería un Pokémon bastante molestoso. Entonces, ojitos con Dashbone. Por otro lado, ahora tenemos a Garados. Garados es un Pokémon que es tal vez de mis picks favoritos de momento. No le tenía mucha fe hasta el fin de semana que me tocó jugarlo en el International en un equipo que tricé así a la pasada de la noche previo al evento. Yo soy Arcanine Enjoyer. Soy muy Enjoyer del perrito. Y su Intimidate y su juego de soporte y demás. Sin embargo, Garados me pareció un pick interesante rumbo al torneo y vaya que lo valió. Garados tiene la peculiaridad de, bueno, soportear no de la misma forma que Arcanine. Porque Arcanine te ofrece control de daño. Te ofrece el Arido, te ofrece este Fuego Fatuo, te ofrece el Intimidate, que bueno, acá Garados también lo tiene. Y aparte te ofrece la cobertura de Fueguito Natural. Sin embargo, Garados te ofrece soporte de otras formas. Te ofrece soporte en el plan control, de lleno control. Tienes Thunder Wave como un control de velocidad. Tienes Taunt por igual, Mofa, para poder evitar esos setups o esos movimientos de estado rival. Dígase las esporas de un Among Us, seteos de redirección. O de llenos seteos en plan Volkop o Shorzans o cualquier otra cosita rara que el rival te quiera hacer. La Onda Trueno por otro lado es fantástica para controlar la velocidad. Recordemos que la Parálisis corta a la mitad la velocidad de los Pokémon que estén paralizados. Waterfall por supuesto no puede faltar como movimiento de staff principal. Y Protect es uno que la verdad puede ser una gran cantidad de cosas. Puede ser un movimiento complementario como Iron Head para también que coordine más con su teratipo a cero. Puede ser Helping Hand, no sé por qué, pero este animalito de alguna manera aprende Helping Hand. No sé si aplaude moviendo la aletita que tiene en la colita, pero el punto es que aprende Helping Hand. Entonces es un Pokémon bastante interesante. Por ahí tiene también unas cuantas versiones se lo llevan Whirlpool. Whirlpool es un movimiento el cual te deja un pequeño daño residual que creo que era de un octavo o un, no miento, de un dieciséisavo. Es que bien recuerdo el daño residual de Whirlpool. Pero la peculiaridad que tiene es que te atrapa. No te permite hacer cambios. El Pokémon que haya sido golpeado por Whirlpool no podrá cambiar. En mi caso yo lo decidí llevar Protect porque en un torneo veo uno. Donde no tienes información del equipo rival, no hay Team Shit abierto. Quería tener la posibilidad de, al menos en el peor de los casos, proteger, esperar a ver qué hace el rival en ciertas situaciones y reaccionar en base a ello. Entonces por eso nomás no me aventé con un set de Helping Hand o algo por el estilo de refuerzo. Pero más bien ir a la segura con protección. De hecho, ese mismo es el Garados del exactamente el mismo set del equipo que jugué el fin de semana. O sea, le estoy dando un pequeño spoiler de lo que será el equipito cuando ya lo suelte públicamente. Pero sí, tenemos entonces a Garados. Con esta repartición, primero que todo, valor de HP optimizado en par por la Citrus. No lo he maxeado el valor de HP porque he visto que la defensa especial pongo un pelín más alta que la misma. Entonces no he decidido maxear el valor sin dejarlo allí. Y abrirme mejor espacio para optimizar ambas defensas con valores de salto. Entonces, el 76 en defensa especial le da un valor de salto de 143, lo cual es conveniente. Ya que buscándonos calques junto con la Valla Sidra es capaz de sobrevivir. La remitida especial de Floremaid con Choice Pecs, tirándole un Shadow Ball, tirándole un Moon Blast. Se recupera con la Citrus. Y por igual, el pececito, este Chiyu, no va a lograr despejarlo de un Pulso Umbrio en ese mismo turno. Alternativamente, puede ser Pulso Umbrio de un Chiyu Life Orb o de un Chiyu Specs. Sobrevivirlo, se recupera con la Citrus y puede lograr sobrevivir el Teraglim de una Floremaid sin modificador de daño en ese mismo turno. Todo esto contabilizando, claro, el drop de defensa especial que el mismo pececito Chiyu ofrece. Pero ahora, el nicho principal de Garados es su capacidad para poder desarticular este core común que hemos visto de Arcanina, Mongoose, Palafink y Tinglu. Por ahí mención honorable a la propia Melena Leteo, que también suele estar allí colada. Y es lo que decía, de repente, en lugar de Protek puede ser Cabeza de Hierro, justamente para poder golpear a ese último Pokémon, que sería la Melena Leteo, y completamente terminar de desarticular ese core. El hecho de que Tinglu no pueda conectar fisuras locas a un Pokémon lo desacelera bastante. Vas a estar expuesto igualmente en Rhenation, por supuesto, a la Calamidad. Te va a cortar el HP a la mitad y todo, pero al menos te da el espacio para que puedas maniobrar alrededor del mismo, sin que te esté metiendo fisura cada otro turno. Además, Arcanine no es exactamente un Pokémon tan feliz de ver este animalito. Claro, va a buscar y va a tratar de quemarlo, que es una de las razones por las que a veces, en lugar de la Vaya Sidra, suele llevar la Lombardy. No me acuerdo, Vaya Sigüela creo que se llama. Este, en lugar de eso puede ser Lombardy también. Pero en mi caso decidí optar por la Citrus porque sentía que tenía mejores formas de jugar alrededor de, bueno, las quemaduras del Arcanine, que poco o nada me importaban realmente. Entonces, este, claro, puedes jugar alrededor de eso Palafin, no te hace gran cosa tampoco y puedes llegarlo a intimidar, incluso dejarlo paralizado. No necesariamente para que seas más veloz que él, porque por supuesto él tiene el movimiento Puño Jet, el cual va a tener prioridad y obviamente se va a mover antes. Pero, Siembra también está ese 25% de probabilidad que simplemente se paralice y no se mueve de lleno en ese turno. Entonces sí, Garados me parece un excelente Pokémon para poder lidiar contra Tinglu y, en general, el core con el que este suele venir acompañado. De Arcanine a Mongoose, que lo puedes tirar la mofa para que ya no haga redirección, no haga esporas y tampoco se pueda proteger. Y, por supuesto, para el propio Arky que puede estar en esas composiciones. Entonces sí, Garados Gaming. Y, por último, esta de aquí fue un poquito difícil. Estuve peleándome entre dos bichitos a elegir para tener al check de Wuxian, pero opté por Volcarona. Estaba entre Scizor o Volcarona, que también lo dejo como mención honorable. Y vamos a verlo simplemente porque sí. Vamos a verlo porque sí. A ver, entonces, Scizor, también me parece un pick interesante. Su habilidad es Technician junto con movimientos como Bullet Punch, Puño Bala, como el propio U-Turn o Launch, cualquiera de ellos. Ah, no, espera, ¿no era Launch? ¿Cómo se llamaba? Este, Pounce, perdón. Pounce. Disminuye la velocidad del rival en un nivel y es potenciado por el mismo Technician, ya que Technician lo que hace es que todos los movimientos que tengan una potencia de 60 o menos estarán potenciados en un 50%. Entonces, Pounce, Bullet Punch se ven beneficiados por ello. U-Turn no entra en esa categoría, pero igualmente pega bastante bien. Movimientos como Amago me parecen fantásticos de la mano con una remitida especial de Floormain, de una Melenaleteo. Pueden ser muy buenos compañeros. Además, también de tener acceso a Viento Fin. Entonces, dejo esa mención honorable allí, como para que ustedes también les hagan un pequeño estudio a Scizor, si es que no lo han pensado. Pero también es buen Pokémon. Con el Puño Bala puedes debilitar a Melenaleteo. Melenaleteo, puedes también debilitar a los Shin Pau. Entre Floormain y Scizor puedes llegar a hacer un juego de Amago y Brillitos Mágicos para poder despejar a un Shin Pau en ese mismo turno. Le tiras Amago, le rompes la Focus Ash con eso y la Melenaleteo lo reviente. Por igual, Dragon Eye le puedes romper el Multiscale y la Melenaleteo también lo reviente. En el caso de Wuxian también puede ser Brillitos Amago, Brillitos Mágicos y bueno, hasta ahí quedó. Entonces, hay formas y formas de poder manejarlos también con Scizor. Así que también tenganle un ojito puesto. El único que le da un poquito de problemas es Shiyu, pero eso se arregla con algo tan simple como un Teragua o un Terafuego. Pero bueno, volviendo y no quitándole el protagonismo a nuestro bichito Highlight el día de hoy, tenemos a Volcarona. Por cierto, antes de pasar a Garados también le pueden considerar un set de Gafitas Protectoras, Vallas Idra, Vallas Iguala, como comentaba, o Restos, todos son muy buenos objetos en este Pokémon. Pero volviendo ahora sí a Volcarona, la razón por la que elegí a Volcarona sobre Scizor como una respuesta a Wuxian es simple. Wuxian, por su habilidad, te disminuye el ataque físico. Scizor es un atacante físico, entonces significa que quisieras pegarle por un espectro especial principalmente, no mandatoriamente, pero sí principalmente. O sea, sería como que la preferencia A. Por eso opté por Volcarona. Me parece que Volcarona es un Pokémon que necesita exploración en general. Puede correr buenos sets tanto de soporte como los puede correr de escalado. El de aquí estoy haciendo más, bueno, más presentando un set de escalado. Pero Volcarona tranquilamente puede correr con un set de soporte también, con cositas como Struggle Bug, que es Extoicismo, si es que bien recuerdo. Tiene un nombre raro, pero es ese movimiento bichito que pega a ambos y disminuye el ataque especial en un nivel. Tienes también viento afín, tienes polvo ira, tienes fuego pato. Y por supuesto, si es que quieres simplemente pegarle algo, puedes elegir Overheat o de ello no puedes elegir Fieridance y no fuimos. Entonces, claro, la polillita tiene buenos sets de soporte por todas maneras. Pero en este caso decidí hacer más una presentación sobre un set de escalado porque siento que es la que más problemática puede llegar a resultar para el propio Wuxian. Los equipos de Wuxian usualmente traen bastantes Pokés gorditos, Pokés que están hechos para aguantar y como tal vas a tener que hacer outdamage a ellos, o sea, hacerles más daño a ellos de lo que tú tal vez recibes de daño a través del juego de stall de los mismos. En este caso, cosas como Glimora, cosas como tal vez por ahí Garganacle, e incluso hasta Dondoso. Y sí, pues entonces por eso he optado por un juego de escalado que puedas hacer más daño. A Dondoso obviamente no le va a servir de nada que tú le hagas el seteo. Para él es como que tú no tengas más ataque especial o más defensa especial, le da igual. Pero de todas maneras a los otros Pokémon sí lo van a sentir. Y aún así, un Teraplanta, un Giga Drenado buceado por el Teraplanta, si es algo que le dé un Dondoso que no llega a Teracristalizar, y si es de esas versiones Teraplanta que se han visto para contrarrestar a los Palafin con Niebla, entonces Fieridance también le va a doler por el Stab de Fueguito. Volviendo al tema entonces, claro, tener una opción de escalado con Quiver Dance, tener el Giga Drenado, Fieridance, puede ser también en lugar de Giga Drenado este movimiento bichito característico del Bug Boss. Pero principalmente opté por Giga Drenado porque tiene un poquito mejor cara al meta también. Puedes recuperarte HP pegándole los Giga Drenados, de igual forma a Dinglu, a Palafin. Puedes tener esa resistencia a Palafin por el Teraplantita. Y esta repartición mismo está armado para que a más 1 el Volcarona sea más veloz que a Dragapult, que también, bueno, ahora hay que ponerlo en el radar, ¿no? Max HP para que sea tan gordito como pueda ser, valor par optimizado para la Valla Sidra. Ataque especial suficiente en valor de salto de 165 más 1 por el valor par para la Quiver Dance. Y también, curiosamente, eso es suficiente para que con el Teraplanta a más 1 sea capaz de darle el one hit que yo a un Palafin gordito. 20 defensa especial junto con los 252 HP para garantizar que tras el Quiver Dance, el Volcarona pueda tanquear tranquilamente los Teramumblas de una Choice Specs Flutter Main, de una Choice Specs Melena Leteo. En el caso de Shadow Ball, sin necesidad de tener el buffo de Quiver Dance o algo por el estilo, los Shadow Ball van a ser suficiente como para que te recuperes con la Valla Sidra y los Shadow Ball se vuelvan, en lugar de dos golpes que te despejen, sean tres golpes en total. Y pues ahí el resto, un Dump simplemente en defensa física que medio ayuda un poco a los cálculos contra Dragonite y amigos. A ese no le recomendaría mucho llevarlo porque de todas maneras la remetida física que hay por ese lado es algo que no le gusta mucho a la polillita y es algo que le tienen que tener bastante cuidado. Pero en general es un buen Pokémon para los otros tres matchups. En este caso sean del Shiju, el de Tinglu y también pues el de Wuxian, específicamente el de Wuxian. Pero ténganle tantito cuidado a Tinglu, no sea que les vaya a quedar una fisura y pues... Hasta ahí llegamos, para Tinglu hay mejores cosas, ¿correcto? Entonces sí. Bueno, pues por el resto tenemos la habilidad Flame Body, misma que también puede resultar un poco beneficial cuando estés jugando en contra de Dragonite o de Shinpao. No te digo que te va a arreglar la vida, eso sería una vil mentira. Pero claro, existe la posibilidad que igualmente el Pokémon se queme cuando entra en contacto contigo, que es un bono añadido que en el caso más extremo puede llegar a salvar. Ahora, en cuanto a objetos, en Pokémon como Volcarona que tienen este juego de escalado, usualmente yo suelo preferir Restos, pero la Valle de Sidra también tiene su nicho y va justamente a la mano en esas combos de Fluttermane y de Chiyu. Ya que al igual que Garados, el Citrus te da la posibilidad de tener esa durabilidad extra como que por un turno más. Y ya. Entonces, eso en cuanto a estos Pokémonitos. Hay cuatro Pokés que pueden responder bastante bien a diferentes matchups. Se los dejo ahí entonces para los... Les dejo también en la descripción los sets de estos Pokémonitos para que ustedes también les hagan sus ajustes, los puedan probar en Showdown y que no. Y pues nada, espero que les sea de utilidad en lo que seguimos esta regulación set. Sin más, este video iba a ser corto, no tenía intenciones de alargarlo mucho, así que lo dejaremos allí por ahora. Pero como digo, pues espero que se alarguen a ustedes. Además de saber qué les parecen estos animalitos en los comentarios, les haré gusto de leerlos. Como siempre, muchas gracias por el apoyo. Un fuerte abrazo a todos. Se los quiere y nos estamos viendo más cerracito en Rankeds. Bye. ¡Suscríbete al canal!